Historias y Testimonios Sigue evolucionando Sigue aquí en Fusagasuda Porque su deseo es continuar, proyectarse Y desde luego brindar un aporte Muy importante a la comunidad Fusagasudeña Juan Manuel Si tú no te hubieras dedicado A estudiar Derecho, ¿qué hubiera sido? La verdad siempre me ha gustado la comunicación ¿Verdad? Es un arte Digamos que sí En algunas cosas Es un arte El poder entrevistar El poder hablar Por un medio de comunicación Es algo esencial, ¿no? Es algo chévere Es en donde tú puedes conocer de la otra persona O en la magia de la radio Que es una voz Detrás de un micrófono Y la persona que está Al otro lado Pues dice ¿Qué voz? ¿Y cómo será esa persona? Porque se imagina muchas cosas Entonces creo que la comunicación social Es una magia Es una forma de servir también Es una forma de servir ¿Cierto? Te gusta la música, ¿no? Me imagino que compartiste momentos Sí, claro Con amigos Con tu amor Con tu familia Y hay una canción Nos mencionaste tres Tres canciones Mi hermanos Mi hermano y yo Amor eterno Y escogimos Un beso y una flor ¿Por qué te gusta esa canción? Bueno, Un beso y una flor ¿Qué te recuerda? Es una canción Que me acuerda De mi mamá Una canción en donde Mi mamá falleció Cuando yo tenía 24 años Ella falleció de un cáncer Yo no había terminado la universidad Digamos que cuando ella fallece A mí me faltaban Tres preparatorios Para graduar Ella Porque lo digo yo Fue ella Falleció un 26 de julio Y que yo tenía preparatorios En agosto y septiembre Y mira Y ahí sí digo que es ella Porque esos preparatorios Los pasé uno tras otro Entonces Es un ángel que yo tengo Igual que mi papá Mi papá falleció hace año y medio Son unos ángeles que yo tengo en el cielo Y que siempre me iluminan Un beso y una flor Para mí es una canción que Así se hayan ido Siempre estarán presentes Y siempre estarán En mis pensamientos Entonces Es una canción emotiva Es una canción Que no es nueva Pero que Te llena de De sentimientos De No sé De recuerdos Bonitos Porque Sé que siempre están acá Presentes Te relacionan con tu vida Muy bien Seguimos ¿Qué tanto te conoces? Te voy a invitar Tienes un recipiente ahí a la mano Escoge unas seis preguntitas De ahí Vamos No son corchadoras Para nada Es para saber un poco más de ti A propósito de música ¿Qué tipo de música prefieres? Cuando tú dices Ay, voy a relajar un rato Voy a escuchar música ¿Cuál escoges? Bueno, me gusta el reggaetón Sí Me gusta Música popular Y el rockcito en español Me gusta Y bueno Y electrónica Entonces Soy como más amante De esas A esas A ese A ese género musical ¿Y cantas? ¿Por casualidad? No ¿Karaoke no? Ah bueno ¿Karaoke de vez en cuando? Sí Creo que es chévere Se distrae uno Pero con amigos Sí A veces también pienso que es necesario para el karaoke un aguardientico Para poder Claro, ¿no? Para poder afinar la voz y calentar Bueno, mira las preguntas Bueno, me dijiste que habías practicado varios deportes ¿Hincha de algún equipo en particular? De millonarios De millonarios ¿Por eso el cual? Sí, el azul El azul Por favor Predomina mi vida ¿Sí? Sí, me encanta ¿Cuál es tu estilo a la hora de vestirte? Clásico Pero he intentado cambiar un poco Digamos que estar un poco más a la moda Camisa Pues pantalones un poquito entubados Las camisas un poquito slim fit No mucho Pero sí Porque la barriga no deja Entonces Pero bueno Estás chic No, no, nos toca ahí poco a poco No dejar crecer la barriga Creo que para mí es súper importante eso No dejarme engordar Sí, sí En serio, créeme que para mí es ¿Te cuidas mucho? Sí Intento, sí Apenas yo me veo muy gordito Entonces digo, no Tenemos que hacer algo para Para adelgazar Porque no se puede Por favor Por favor, sí ¿Has pensado en ejercer otros oficios o profesiones? ¿Y como cuáles serían? Además del periodismo Bueno, el periodismo El periodismo siempre me ha gustado Creo que Como lo que tú decías ahorita Es también poderle ayudar a la gente A través de los medios de comunicación Ya sea radio Prensa Televisión Eso hace que la gente Tenga una voz Y a través de esa voz Expresar Esos problemas Que se presentan En las comunidades O que tienen las personas ¿No? Que tenemos todos Entonces Eso es El tema de la comunicación Para mí sí es Es muy chévere Me gusta mucho Bueno ¿Recuerdas cuál era tu serie De dibujos animados favoritos? ¿O todavía tienes una en particular por ahí? Bueno No, siempre me han gustado Los supersónicos Uno Sí Me encanta Me encantaba Robotina Dos Tom y Jerry Ay, sí Encantadores ¿Cuál otro? Bueno Obviamente Había un Bueno No era Bueno Dibujos animados Para no desviarme Porque había una que me gustaba mucho Que era Que no son dibujos animados Pero era Misión del deber MacGyver Ay, super MacGyver El Hechicero Esas series, sí O sea Todas esas series Como que llenaron Mi infancia Entonces somos como de la misma época Sí, más o menos Así ¿Qué personas te inspiran? Bueno Es que hay Hay bastantes Y ahí sí Digamos que no tengo presente En este momento Una Pero Pero digamos En lo que he podido ver De estos días Eh Bueno Lo que dice Francisco El Papa Francisco Sí Creo que le ha dado un vuelco O sea Personas que son muy espirituales Te inspiran Sí, que son espirituales Eh Buda me gusta Me gusta todo ese tema Del budismo Y demás Me gusta leer Por ahí de eso Me gusta Eh ¿Por qué te digo que Francisco? Y dirán No, pues este man se la rebuscó Y Y no Mira que El Papa Francisco Ha llegado a darle un giro Un giro Un giro grande A todo el tema De la iglesia católica Y ha sacado a la luz pública Muchas cosas Cositas Creo que es una persona Eh Con bastante edad Pero que Se ha dado Eh Se ha dado a la tarea Es un Papa diferente Exactamente Que inspira Es un Papa diferente Juan Manuel Estamos muy agradecidos contigo Porque nos habías acompañado Te deseamos muchos éxitos En todo lo que emprendas Y que muy pronto Podamos, no sé Hablar de un tema en específico Me gusta Estamos por acá Como mirando Tener la idea De tener invitados Para hablar De un tema en particular Y como abogado En el tema de derechos humanos O derecho penal Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para mí es un gran honor Haber estado acá Haber compartido contigo Para mí es un honor Eh Conocerte Y saber de tus cualidades De lo gran periodista que eres La gran presentadora Muchas gracias Creo que Con el trabajo que tú haces Día a día Eh Logramos Subsanar Digamos Eh Esas falencias Que de pronto tenemos Eh Con tu voz Pues logramos Sacar adelante también Eh Las opiniones de las personas Y Y con tu voz Sacar adelante Esas necesidades Que tiene Fusaga Suga Con historias y testimonios Construimos sociedad Un besote A ustedes amigos Gracias por todo A todos Historias y testimonios No se lo pierdan Por favor Buenísimo Y ustedes amigos televidentes Gracias por acompañarnos Hasta pronto Chao